Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. RNE. Espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos. Dos horas de Enigma nos esperan y todos sois bienvenidos. Es lo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Paco Bermúdez y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y este que os habla. Un placer volver a estar juntos aquí en directo esta noche hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, si nos escuchas, ahora en Radio 1 y Radio 5. Como siempre queremos tener vuestra participación. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco arroba rtv punto es. El whatsapp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea El Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan en diferentes partes de España Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez. Y hay muchos temas esperando esta noche, temas misteriosos, de actualidad, preocupantes a veces. Ahí va un avance. Seres que aún se mueven entre las brumas de la tradición. Han habitado la historia desde tiempos inmemoriales y según cuentan, en voz muy baja, aún siguen vivos. Nuestro primer propósito de hoy será conocerlos y daros algunos datos. Quizás algún día te puedas encontrar cara a cara junto a ellos. Seguiremos con más enigmas, en esta ocasión de vuelos. Vuelos extrañamente desaparecidos. Nuestro siguiente invitado tiene originales teorías sobre ello. Este será nuestro viaje esta noche. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Ahí está el avance de los temas que os hemos preparado. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, que está aquí en el estudio con nosotros. Don Javier Arriés. ¿Arries? Arriés. Arriés está bien. Nos quedamos con Arriés. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado, como siempre. Tú no sabes el gusto que nos da verte aquí en el estudio con nosotros. Hombre, pues yo, fíjate. Hace mucho tiempo que... Yo se echaba de menos. Qué bien. A ti también. Hace mucho tiempo que no viene gente así en directo. Lo hacemos con conexiones. Si estés aquí es un honor que estés tú. ¿Sabes lo que no me ha gustado? ¿El qué? La foto esa que has puesto en el Facebook. ¿Cuál? Diciendo que veníamos aquí. Porque salimos con una cara, yo al menos, que parezco un troll, un monstruo. Algo que has puesto en el Face. Ah, sí, una foto, pero... No, hombre, no. Tremenda está esa foto. No la veáis, ¿eh? No la veáis. Tenías que haber visto. Hay algo que se ve en los cristales de la derecha. ¿Sí? Sí, algo curioso. Luego, fíjate. No me extraña con la cara que yo tengo de susto. Debe ser que este es nuestro invitado, Javier Ríez, y con él vamos a pasar un rato, ya veréis. ¿Qué es lo que sale? Nada, era algo que había en invierno cuando hicimos un programilla y sale ahí como una paridolia curiosa, extraña, como si hubiera una entidad, una de las que hablaremos esta noche. Pues no la veáis porque la foto... Bueno, Javier Ríez es licenciado en Ciencias Físicas, en especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, colaboras en un montón de revistas, y has escrito un montón de libros, has estado aquí hablando de maldiciones, de objetos malditos, de la magia en Egipto, magia nórdica, y ahora sacas otro libro que se llama Espíritus y seres de la mitología nórdica. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esto que no es un libro, que es una enciclopedia? 500 páginas casi llenas de un montón de datos. Hay que tener ganas para escribir... Bueno, por algo eres profesor. Pues la verdad es que ni me di cuenta, Miguel. La verdad es que es un capítulo en realidad perdido o una hoja perdida del libro anterior, de Magia y Religión Nórdicas, que hay un capítulo donde empecé a hablar de estas criaturas de lo que llaman folclore menor, que son las criaturas que no son los dioses y esas grandes entidades, tanto divinas como infernales, que aparecen en las mitologías, sino de esos seres más, digamos, más modestos que andan por ahí. Bueno, pues ahí me quedé corto. Empecé a darle al tema y me quedé corto. Y, de hecho, fue un capítulo que gustó mucho. Sí. Cuando pregunté a la gente, ese capítulo le había gustado especialmente. Y dije, pues tengo, tengo para desarrollarlo. Y vaya que sí tengo para desarrollarlo, que al final... Pues si os gustó y queréis más, 480 y tantas páginas de estos espíritus y ser líderes de la mitología. Yo lo he leído entero, no me ha dado tiempo, pero increíble la cantidad de datos, cómo vas de un sitio a otro. Yo creo que hay pocos compendios como este, una enciclopedia que se deberá de estudiar en las universidades algún día. Hombre, para mí sería maravilloso, desde luego. Seguro que sí. Y sabes que había mucha gente que quería venir a verte al programa aquí en directo, pero tenemos restricción de entrada, pero había mucha gente que quería venir a verte. Hombre, pues maravilloso. Que lo sepas. Poder saludar a la gente que te lee, pues es siempre genial. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Nos vamos, ya están con un montón de preguntas. Dice que lo nórdico apasiona. Nos vamos enseguida a realizar un viaje y ya veréis qué cantidad de seres andan por ahí. El mundo se ha vuelto frío y gris. Pero afortunadamente aún quedan esas pequeñas islas donde asoma la magia que lo anima todo. Ese mundo en el que lo físico y lo psíquico forman parte de una realidad donde lo visible limita con lo invisible. Esta noche queremos viajar a ese universo y llevarte con nosotros. Lo haremos de la mano de nuestro próximo invitado. O sea, ahí está, esos seres que habitan quizá en el otro lado. ¿Dónde existen? Por todas partes, que es lo curioso. Porque cuando uno empieza a indagar en estos mundos, que ya lleva tiempo, llevo años indagando, porque tú fíjate la cantidad de seres que aparecen ahí. Bueno, pues están en todas partes. En nuestro mundo por un lado, lo que pasa es que supuestamente no los ves o están en una realidad paralela que solamente algunos o en determinadas circunstancias pueden ver. Y no solamente en este mundo. Ten en cuenta que son seres que pueblan los... Pues prácticamente no hay accidente de la naturaleza que en este poblado por algún tipo de genio tutelar, incluidas las casas de los seres humanos. En muchos sitios se ha dicho que se han ido porque la civilización, las ciudades, el ruido... Bueno, en principio sí. Hay muchas leyendas que dicen, por ejemplo, que con las iglesias y las campanadas se han ido de los sitios. Pero supuestamente en cada morada, en algún lugar oscuro de cada morada, existe un guardián de esa casa o de cada familia. Pero aparte de esos que tenemos en las casas, en los ríos, en mares, en los glaciales, en todas partes, hay otros mundos, ¿no? Donde hay otro tipo de seres también. Y bueno, la fauna que tenemos es absolutamente impresionante. Cuando empiezas a escarbar te encuentras con una variedad impresionante, ¿no? En todos los países, no solamente en los nórdicos, porque curiosamente este tipo de seres a veces se parecen mucho entre sí, con muchas peculiaridades, pero no hay mitología o no hay cultura en la que no aparezcan. Cuando hablas de mitología, ¿quiere decir que no existen o que solamente existen quizá en otro mundo paralelo o en la imaginación? Claro, mitología es un campo muy amplio, ¿no? Podemos entenderlo como queramos. Para el mitólogo, para el folclorista, es sencillamente una peculiaridad más del ser humano y que merece la pena ser estudiado. Y otra cosa es que se crea, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que cree en ellos. Y de hecho, si existen los folcloristas, es porque hay un folclor y una gente que crea ese folclore pensando que existen esas criaturas. De hecho, pues nos puede sorprender, pero muchas de las criaturas de las que hablo en el libro todavía son una creencia en algunos lugares. Si te vas a Islandia, te puede sorprender la cantidad de lugares que tienen nombres asociados con estas criaturas, pero no solamente nombres. Es que son lugares prácticamente sagrados y respetados todavía por las comunidades. Y en algunos casos incluso se han desviado carreteras para respetar esos lugares, rocas, la mayor parte de las veces son rocas, ¿no? Rocas en las que supuestamente viven los elfos, la gente invisible, reciben muchos nombres. Y bueno, pues indagando, indagando, yo me he encontrado con revistas noruegas y suecas en las que recientemente se ven casos de avistamientos de huldras, mujeres del bosque. Bueno, cosas curiosísimas, ¿no? Entonces sí, sí, todavía hay gente que cree en ellas. Eso de Islandia nos lo contaba nuestro compañero Juan Gómez. Ya te empiezan a saludar desde Uruguay, Gustavo Siacola, y hay un montón de preguntas que luego te iré haciendo. ¿Se puede creer en ellos? ¿O ya hemos perdido esa capacidad de creer? Porque antes, cuando ya no teníamos estos avances y se contaban las historias al amor del fuego, quizá era más fácil creer en todas estas historias, o era más fácil verlos. Quizá ahora hay demasiado ruido, demasiadas luces, y por eso no los vemos. Pues posiblemente, posiblemente hemos perdido esa visión animista del mundo, que es la conclusión a la que yo leo en el libro. Que bueno, no deberíamos perderla porque es enriquecedora. Sí, tenemos una parte que es racional, evidentemente, que nos ha permitido lograr avances técnicos increíbles, maravillosos. Pero en ese camino hemos perdido esa otra parte, ese otro hemisferio, por así decirlo, que la verdad es que es el germen del arte, de la cultura y de la historia de los seres humanos. Y esa visión animista, que no hace falta que la llevemos hasta el extremo, hasta creernos literalmente todo lo que pueda pasarnos por la mente. Pero evidentemente sí podemos disfrutar, cuando estamos en la naturaleza, por ejemplo, de perdernos en ese mundo que a lo mejor tiene algo más de realidad, aunque sea psicológica de la que parece. ¿Por qué no? Además hay gente que afirma verlos todavía en Irlandia, por ejemplo, por volver a ese país y en otros lugares. Quizás es que vamos demasiado deprisa y hemos perdido esa capacidad. Sí, claro. En el camino, como te digo, pues en esa racionalización absoluta de todo, en esa búsqueda de las luces, que empezó precisamente en ese siglo de las luces, pues hemos ido perdiendo de todo. Revolución industrial, pues eso, mucha prisa, para acá, para allá, todos estamos muy atareados. Entonces, el único momento en el que volvemos a ese cerebro primitivo en cuanto a anterior, no a que sea más de un nivel más bajo del que tenemos ahora, es cuando se apagan las luces. Ahí vuelve lo que somos realmente nosotros y nuestros miedos ancestrales y nuestras esperanzas y nuestras ilusiones, ahí ocultos en esos rincones oscuros, están, siguen todavía vivos. Y yo creo que se puede disfrutar de ello. Aquí estamos a media luz con unas cuantas velas puestas. Otra cosa, por cierto, fíjate que los mitos a veces cambian y entre los informáticos, cuando tenemos un problema con los ordenadores y no sabemos qué puñetas, con perdón de la expresión, ocurre, a veces hablamos de los chinos que viven dentro del ordenador. ¿Los chinos? El chino, el duende, sí, formas de hablar, de decir que algo está manipulando los circuitos del ordenador que no nos va, es una broma que se suele hacer entre informáticos, pero cuando algo se nos pierde todavía, pues, buscamos ese tipo de explicaciones. Ojalá esos seres que vamos a conocer hoy fueran capaces de parar esta guerra en la que nos han metido. No estaría mal. Dos y veinte, uno y veinte en las Islas Canarias. No habíamos dicho nada de la guerra y hay que decirlo. Nos vamos a la búsqueda de esos seres, porque en muchos lugares del mundo hay nombres referentes a gigantes, sobre todo en construcciones, y se dice que eso solamente lo pudieron hacer los gigantes. En la Biblia también se habla de gigantes, ¿no? Sí, los típicos nefilim y demás, y es que es una cosa que está prácticamente en todo el mundo. Yo no sé hasta qué punto esa creencia en los gigantes, sobre todo en estos enormes que aparecen en algunas mitologías, son creíbles. Ten en cuenta que en muchas ocasiones, en la mitología nórdica, por ejemplo, algunos lugares de Noruega o de Suecia, había gente que era altísima con respecto a la población que les rodeaba, y consideraban que eran gigantes, o bien gigantes venidos a menos. Me explico, razas de gigantes que habían procreado con seres humanos y que todavía quedaban en los genes de esos hombres y mujeres grandes y altos, pues quedaban esos genes. Y hay muchas leyendas, que algunas recojo en el libro, y clanes, familias, lugares donde se dice, esos son pueblos de gigantes, son gente que son descendientes de gigantes. O sea, que se creía realmente en su existencia, aparte de que fueran una abstracción mental, que también lo son. Y te vas a todas las culturas, y fíjate que, además, es el primer capítulo. ¿Por qué? Pues porque el mundo empieza con un gigante, pero no solamente en la mitología nórdica, en muchas mitologías. Entre los hindúes, por ejemplo, tenemos al gigante Purusha. Entre los, en la cábala, por ejemplo, tenemos al Adam Kadmon, el hombre primordial, que no es un hombre, claro, es gigantesco, porque representa al universo mismo. Y en la mitología nórdica, la primera criatura que existe es un gigante. Fíjate qué curioso. Un gigante enorme, el gigante Ymir, un gigante de la escarcha, nacido de un modo muy curioso. Los mundos nacen por la oposición de dos mundos primigenios que vuelcan su sustancia, por decirlo así, en el Ginnungagap, en una especie de abismo universal. Esto nos suena también a muchas mitologías. Lo puedes encontrar en la Sumeria también, ese famoso abismo. Bueno, pues hay un mundo arriba, por decirlo así, el mundo del Muspelheim, del fuego, que echa chispas hacia abajo, hacia ese abismo, y hay un mundo inferior que es el Nifelheim, el mundo de la niebla, es un nombre a mí que me encanta, mundo de niebla, y que está atravesado por una serie de ríos helados, pero no es hielo, no es agua, es veneno. Es una sustancia extraña, el etr, que es el principio de la vida por un lado, y al mismo tiempo es veneno, da mucho que pensar. Bueno, pues esa combinación de chispas calientes de un mundo, de esos ríos helados con veneno helado, que influyen justamente en ese abismo, de ahí va a nacer una criatura que es Ymir, que es un gigante, que va a dar lugar al resto de las criaturas. Del sudor de sus axilas nace otra pareja de gigantes, que serán también los descendientes de nuevos gigantes más adelante. Bueno, esto es una odisea increíble. Y hay con él una extraña criatura de la que se habla muy poco y que es muy misteriosa, que es la vaca Udumbla. Es una vaca que está ahí, no se sabe muy bien cómo, y de cuyas ubres, pues, este gigante encuentra el alimento. Esta vaca se encarga de lamer ese hielo envenenado y resulta que aparece la caballera de un ser. Un ser que... Una cabellera. Una cabellera, un pelo. ¿Como el tuyo? Claro, sí. Una cabellera como la que tú llevas. Efectivamente. Y va lamiendo, lamiendo, y encuentra una cabeza, unos hombros. Este ser que sale de las lamidas de esta vaca, que lo lame como si fuera sal, es Buri. Y este Buri, precisamente, va a ser el padre de los dioses, de los primeros tres dioses, de Bili, de Bé y del mismísimo Odín. ¿Cómo consigue tener a estos retoños? Con una giganta. Así que el mismísimo Odín es mitad gigante. Y, curiosamente, Odín sacrifica a este gigante primigenio, a este gigante Ímir, y con él, él y sus hermanos, Bili y Bé. Y con él, bueno, lo primero que causa es una enorme inundación. Te suena también, ¿no? Otra vez mitología la inundación. Una inundación de sangre del gigante que acaba con todos los gigantes menos con una pareja. Una especie de Adán y Eva gigantescos, que son los que desarrollan la siguiente generación de gigantes que aparecen ya en este mundo tal y como lo conocemos. Porque antes, como te digo, era un abismo lleno de fuego y de este hielo envenenado. Bueno, pues con el cráneo, por ejemplo, hace la bóveda celestial. Con los sesos, los esparce al viento, esto Odín, y crea las nubes. Con el cabello, las barbas del gigante, los bosques, las plantas y de la carne putrefacta de Odín, porque esa carne se va pudriendo, pues nacen los duérgar. Otras criaturas, nuevas criaturas que nacen después de los gigantes, como ves. Entonces, estos duérgar han sido maltraducidos por enanos. No son enanos realmente en la mitología nórdica primigenia antes de que llegara el cristianismo. Porque se habla en ellos de que son, eso sí, pues tienen todas las características que se le han dado después a los enanos. Buenos forjadores, habitan las minas, son como larvas dentro de esa carne que es, al fin y al cabo, esa carne es la tierra. Es la carne con la que se ha hecho la tierra. Y nacen como larvas en esa tierra, ¿no? Y son, pues, una infinidad. Los baliín, esos nombres que estamos acostumbrados en el Señor de los Anillos, bueno, pues de ahí los tomó precisamente Tolkien. En tu libro dices, en el principio Dios creó a los enanos con el conocimiento de los minerales. Luego creó a los gigantes para proteger a los enanos de los dragones, monstruos. Pero los gigantes más tarde se volvieron malvados, por lo que creó a los héroes valientes y fuertes para defender a los enanos contra los gigantes y los dragones. Es curioso porque has hablado de gigantes, en la Biblia se habla de ellos, has hablado de diluvios que sirvieron para acabar con ellos. En la Biblia se habla de que Dios envió el diluvio para acabar con todos los gigantes que había en la tierra. Pues sí, fíjate qué curioso. Son ideas que, bueno, según algunos mitólogos, nacen por contacto de unas culturas con otras. Algunos la podrían remontar a, como Campbell, mitólogos como Campbell la podrían remontar a Mesopotamia. Esas ideas. Y otros, yo estoy también convencido de que es que son arquetipos que tenemos todos los seres humanos y que surgen de un modo u otro en culturas muy diferentes. Posiblemente sea una mezcla de ambas cosas. Y fíjate que el texto que has leído es un texto cristiano, curiosamente. Y esto es una de las peculiaridades que ocurren en los países germanos cuando llega el cristianismo. Porque aquí en el Mediterráneo el cristianismo lo que hace es barrer absolutamente con todas las creencias paganas anteriores o bien transformarlas. Por ejemplo, Saturno es un San Saturio. Se crean templos encima de templos paganos. Se coge el sol invictus y se lo convierte en lo que se adora en Navidad. Ese sol que se identifica con Cristo, cuando llegan al norte no dicen estas criaturas son mentiras. No debes creer en ellas. Se cree. Y lo que se hace es meterlas en la nueva teología. Es curioso. Esto que has leído, por ejemplo, es una de las formas de coger a estas criaturas y meterlas en la teología cristiana. O sea, que no se las niega. Sino se dice que existen. Hay otras muchas más teorías en las que se les convierte también en criaturas de esta nueva teología. Por ejemplo, en algunos casos se dice que son los ángeles. Sabemos que hay una rebelión en el cielo, evidentemente. Lucifer se revela, etc. El arcángel Miguel lo derrota, etc. Cae. Son llevados al infierno. Pero hay algunos de los ángeles que son imparciales, que no toman partido ni por Dios ni por Satán. Con lo cual, pues se les condena no al infierno, pero son expulsados del cielo. ¿Dónde van a caer? A la tierra. ¿Y qué hacen? Pues poblar las minas, los ríos, las aguas. Y esos son las criaturas, los elfos, los enanos y las diferentes criaturas que poblan la mitología. Otro ejemplo, por ejemplo, de cómo se integran. En otra leyenda que se propagó mucho en Dinamarca y en Islandia, se explica la existencia de la Huldre Folk, de la gente invisible, de la siguiente manera. Dios un día va a visitar a Eva y Eva en ese mismo momento estaba lavando a sus muchísimos hijos que ya tenía con Adán. Y algunos los tenía ya lavados y presentables y limpios y otros no. Cuando llega Dios y ve que le va a hacer una visita, pues tiene vergüenza de los que no ha conseguido lavar todavía y los oculta. Viene Dios, que sabes que a veces es un poco vengativo y un poco puntilloso. Ese Dios, sí. Sí, ese Dios Jehová del Antiguo Testamento. Y le dice, ¿están aquí todos tus hijos? Eva miente, le dice sí. Y él le dice, bueno, pues los que no están, si es que hay algunos que no están, nunca más van a ser vistos. Y se convierten en la gente invisible. Entonces, lo más curioso de esto, yo creo que los misioneros, cuando llegan a los países germanos, los primeros en ser cristianizados en ese orden son los sajones y así hacia el norte de Europa, pues ellos mismos están tan imbuidos de sus propias tradiciones que se niegan a dejar de creer en algunas de estas criaturas. Y de hecho lo que hacen es eso, es integrarlas en su propia cosmovisión, satanizándolas, convirtiéndolas en demonios. Los dioses, por ejemplo, Odín y demás, acaban siendo convertidos en demonios. Y este tipo de criaturas, pues eso, en demonios menores, en espíritus que habitan los bosques y que antes eran ángeles, pero que han sido expulsados y cosas por el estilo. Y se les intenta quitar el cariz divino si lo tienen. Por ejemplo, a los elfos se les rendía oculto, ¿no? Bueno, pues acaban convirtiéndose en algo muy diferente, en algo peligroso. Ya lo veremos. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Te iba a preguntar si hay diferentes tipos de gigantes. O todos son más o menos parecidos en toda la mitología. Y preguntan también qué cultura tienen en su mitología más gigantes. ¿La nórdica, quizá? La nórdica tiene muchos, porque tenemos bastantes textos, sagas, que han sobrevivido a los mitos orales, y los han transcrito, y bueno, pues tenemos incluso, hay una larga cantidad de nombres propios de gigantes que intervienen en diferentes textos mitológicos, sagas, como digo, etcétera, ¿no? Incluso tenemos, pues, testimonios de pervivencias de esos cultos paganos y de esas creencias paganas en plena Edad Media, ¿no? Algunos gigantes de los que tenemos noticia, pues, están en códices, incluso dibujados, ilustrados, del siglo XV, del siglo XVI y en adelante. No sé si de las que más tiene, porque evidentemente los gigantes en muchas culturas son muy populares. Los tienes también en la mitología india, también con gran frecuencia. Pero, de luego, en la nórdica hay muchos. En principio por eso, porque son los más antiguos de los seres creados, ¿no? Y son, los hay en gran cantidad y protagonizan una enorme cantidad de mitos. Diferentes tipos de gigantes. En principio, en una primera mitología, en la mitología más antigua, en la mitología pagana, por decirlo así, de la que tenemos noticia que hay que tener en cuenta que las primeras constancias escritas que tenemos de gigantes y demás criaturas proceden de textos mitológicos, de las edas, que fueron escritas después de la cristianización, aunque todavía la historia pagana estaba reciente y, por lo tanto, nos podemos fiar bastante de ellas. Pero, claro, tampoco sabemos lo que había detrás, que posiblemente antes de todo eso, pues había más cosas que nos hemos perdido. Pero en esos escritos más antiguos le encontramos, primero, los gigantes de fuego, que son curiosísimos porque se habla muy poco de ellos. Hay un, sabemos, conocemos el nombre de uno de ellos, que es Surt, el jefe, por decirlo así. Esos gigantes del fuego viven en uno de los mundos primigenios que mencionábamos antes. A partir de ese primer mundo del fuego y ese mundo de niebla, de ahí surgen otros nueve mundos. Entre ellos, estos están en los dos extremos, el más caliente, por decirlo así, y el más helado abajo. Y arriba viven esos gigantes del fuego, de los que se habla muy poco, su sustancia es la del fuego. Prácticamente no intervienen en el resto de los mitos. Los gigantes de la escarcha aparecen, se les menciona al principio, porque están habitando ese primer mundo, y al final del mundo, porque serán los gigantes de fuego, con Surt a la cabeza, con su espada de fuego, los que incendien el fuego en el famoso Ragnarok. Ellos acabarán convirtiendo en cenizas absolutamente todo lo que existe. Es una de las pocas veces en las que interviene y de los que tenemos noticia. Y de los que sí tenemos mucha noticia, porque están presentes durante toda la creación, son los gigantes de la escarcha, que son conocidos como Jotun, como Risi, tienen varios nombres. Zurs, Troll, acabarán llamándose también Troll, aunque es una palabra esa muy genérica. Y esos son los dos tipos de gigantes que conocemos. Los gigantes de la escarcha generalmente suelen ser, no todos, pero la mayoría son enemigos de los dioses. Y antes lo oíamos, representan a las fuerzas titánicas de la naturaleza, fuerzas que no tienen ningún control, fuerzas instintivas, volcanes, terremotos, montañas, aludes, y que eso lo tenemos prácticamente en todas las mitologías. Son los titanes, por ejemplo, de la antigua Grecia. Y luego llegan los dioses como Odín, que ponen en orden, se cargan a quien sea, se cargan al Saturno correspondiente, y a partir de ahí crean un mundo, podríamos decir, organizado, pero que comienza con un crimen. Con la muerte de Ymir. Y ese crimen va a hacer que el mundo vaya degenerando hacia el Ragnarok. Es el destino final de todo lo que existe, porque esto comienza con ese crimen, con la muerte de ese primer gigante. Más adelante sí aparecen gigantes, con la llegada del cristianismo, y sobre todo con la llegada también de otras mitologías, como los cíclopes que vienen de Grecia, sobre todo entre los eruditos, pero luego también entre la gente, pues eso se va derivando también en otro tipo de personajes que pueblan el folcloreis son muy diferentes. Hay dos, curiosamente, hay dos tipos de gigantes, una vez pasado ya esta frontera de lo pagano a lo cristiano, que están muy claramente definidos en dos zonas. Por un lado, los gigantes o trolls procedentes de Noruega. Noruega fue un país cuyos vikingos colonizaron Islandia, las Islas Hébridas, y muchos territorios del norte de Europa estuvieron en Dublín, en Inglaterra, y en esas zonas llevaron su mitología. Y luego están los daneses y los suecos. Y tienen carácter, pues, si quieres luego hablamos de ellos, diferentes. Son diferentes. Dos y treinta y siete, una y treinta y siete en las Islas Canarias. Podríamos estar hablando de gigantes toda la noche. Dice, nos da las buenas noches desde Quesada, están escuchando en la cama del programa, y dice que, como hemos dicho que no miren la foto en Facebook, la están mirando todos. La están viendo, claro. No la miréis, no la miréis. Seguimos adelante. Queremos daros a conocer otros extraños seres, y simplemente es un pequeño atisbo. Podríamos estar con Javier hablando días y días de todo ello, que seguramente lo haremos. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo y genera una angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Futuro Abierto. Contato Puerto. El miedo puede ser una emoción muy útil para evitar diferentes peligros, pero también puede convertirse en una barrera que impide el desarrollo y el disfrute de la vida. Esta semana, en Futuro Abierto, hablamos del miedo. Los lunes a las 2 de la madrugada. La una en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTVE. La que quieres. Seguimos camino entre las brumas de la historia a la búsqueda de seres mitológicos. Y en el discurrir, nos encontramos con los elfos. Los elfos. Estos seres pertenecen a la mitología nórdica y germánica. Originalmente eran vistos como deidades menores de la fertilidad y eran representados como hombres y mujeres jóvenes dotados de gran belleza que habitaban los bosques, las cuevas y las fuentes. Se los consideraba como entidades de larga vida o inmortales con poderes mágicos. Se conoce que como los espíritus, ellos no eran atados a ninguna limitación física, por lo que estos podían atravesar sin ningún inconveniente las puertas, paredes y ventanas. Las descripciones más tempranas preservadas de los elfos provienen de la mitología nórdica. En nórdico antiguo eran llamados alfar. Y a pesar de que no existen descripciones más antiguas o contemporáneas, la aparición de seres etimológicamente relacionados a los alfar en varios folclores posteriores sugiere fuertemente que la creencia en los elfos era común entre todos los pueblos germánicos y que no solo se limitaba a los antiguos escandinavos. El mundo de los elfos aparece entre nosotros. Vayamos a descubrir cómo eran y qué queda de ellos en nuestros días. Es curioso, Javier, porque cuando uno busca información de todo esto, nos hemos tenido que estar documentando, además en tu libro, hay cantidad de datos, sobre todo en las redes, hablando de estos seres como si fuera algo que está ahí todavía tangible, visible, real. Sí, y yo creo además que son de los personajes que son como más llamativos, más fascinantes. Porque por un lado tenemos a estos gigantes que son fuerzas titánicas, que compiten con los dioses, que son los que traen un poco de orden, un poco, porque los dioses son muy violentos y se las traen. Y los duérgar, que como decíamos antes, eran orfebres, un tanto retorcidos de temperamento, y a los que no se les rendía culto porque eran astutos y eran vistos con cierto recelo. Pero a los elfos se les rendía culto, y bastante culto, por lo que podemos deducir de incluso pruebas arqueológicas y de los textos. ¿Cómo eran? Pues las descripciones más antiguas que tenemos los muestran sobre todo como seres de luz, que al fin y al cabo es también lo que significa su nombre. De hecho, nuestra propia palabra albo viene de la misma raíz germánica, bueno, indoeuropea, que significa blanco, albus, albo, alfio, elfo. Y fíjate qué cosa más curiosa. Son seres benéficos. Con el cristianismo ya veremos por qué. Dejan de serlo. Pero antes eran seres benéficos. Seres que estaban en un mundo por encima del nuestro. Que no hemos hablado de los nueve mundos, pero nos da tiempo hablar por lo menos de un par de ellos. Hay un mundo por encima del nuestro, supuestamente asociado a la atmósfera, a los mundos etéreos, donde la luz del sol y de la aurora lanza a sus rayos ese astro rey. Y ese es el mundo atmosférico, es el mundo etéreo de los elfos. Por encima de ellos hay otro mundo. En este caso de dioses, los dioses vanios, dioses de la fertilidad. Dioses que no son tan violentos y no son dioses guerreros como los dioses asios, que están por encima, en otro mundo, Asgard, por encima de ellos. Entonces están un poco como intermediarios entre ese mundo de los dioses de la fertilidad, los vanios y nuestro propio mundo. Y son, digamos que son la grey del dios Freyr, que es un dios de la fertilidad. Es un dios que es simpático, no es un dios violento como los que pueblan, no Asgard. Y bueno, pues están asociados, como bien decía antes la voz en off, están asociados con la fertilidad, con los antepasados también. De hecho, se les daba oculto. Eso era algo que molestaba mucho a los sacerdotes cristianos. Por eso fueron especialmente contra ellos. ¿Por qué? Porque mientras que a los enanos o a los duérgar no se les rendía culto y a los gigantes... Bueno, a los gigantes sí. Hay muestras de que sí se les rendía culto, sobre todo a los hechiceros, para obtener conocimientos mágicos de ellos. Y en algunos casos es posible, yo lo deduzco en el libro, que les ofrecían sacrificios a los gigantes para que no molestaran sobre todo. Y a los dioses, evidentemente, para pedirles algo. Pero a los elfos tenían con ellos una relación de fertilidad y con los antepasados. Eran considerados como algo puro, como algo limpio, bellísimo. Se les dibujaba como algo bello, llenos, hechos prácticamente de luz, sustancia de luz, que se podía mover por todas partes y, sobre todo, odian lo impuro. Odian cualquier cosa que sea sucia. Y se les rinde culto precisamente por eso, por ese carácter prácticamente divino. No son como dioses porque son todo un pueblo, toda una raza que mora en ese mundo, en el Alfheim, aparte de los elfos oscuros que algunos asocian con los duergar, con ese mundo subterráneo, que no es que sean malos, sino que sencillamente no les da el sol y tienen ese tono oscuro. Te iba a preguntar si hay de los dos géneros, masculino y femenino. Sí, sí. En las sagas aparecen o pueden tomar forma de uno o de otro. Tampoco queda muy claro porque dominan muchas artes mágicas, sobre todo el arte del seith, que es una magia que practicaban también, sobre todo las seithconas. Las mujeres, muchas mujeres y sacerdotisas escandinavas, eran expertas en esta magia, magia de la ilusión. De hecho, lo élfico siempre está asociado al encantamiento, al glamour, que es una palabra escocesa que significa encantamiento, está asociada a la fascinación. Y esta magia es la que dominan los elfos. Y bueno, pues fíjate, había también, aparte de que aparecen en los textos cómo se les rinde oculto, también hay, todavía perviven en algunos sitios de Escandinavia, rocas en las que supuestamente eran altares para elfos y tienen hechos pequeñas perforaciones hechas a mano, artificiales, que se llaman pozos de elfo, donde se les dejaba allí mantequilla. En los textos, además, tenemos la prueba de que se les rendía oculto en una especie de fiesta que se llamaba el alfblot. Blot significa, blot viene de sangre, sacrificio. Para los nórdicos, todo sacrificio conlleva derramamiento de sangre de algún animal sacrificado. Bueno, pues se hacía un sacrificio dedicado a los elfos, generalmente, cuando se aproximaba la Navidad, el tiempo de Jule, entre los germanos. Cuando llegaba el otoño y se recogían los productos del campo, todas las casas se cerraban a cal y canto porque cada una, digamos que celebraba una especie de fiesta personal donde se daba oculto a los elfos y a los antepasados y se les hacía un banquete donde participaban junto a los dioses y a los elfos. Se elaboraba incluso una especie de cerveza ritual especial, que era la cerveza de los elfos y era una de las celebraciones más importantes del año. ¿Y dónde habitaban? ¿Perdón? ¿Dónde habitaban? Sí, bueno, pues en principio, hay algunos textos mitológicos que hablan de estos mundos luminosos, mundos de luz y en algunos casos hay descripciones muy precisas acerca de como una especie de paraísos y cielos donde cuando ocurra el Ragnarok va la gente buena cuando muera, una especie de cielo donde morará con los elfos y con el tiempo acaban viviendo, con el devenir de los cambios de pensamiento y del folclore acaban de viniendo como seres que habitan en lo profundo de la tierra, en las oquedades, en las praderas y acaban confundiéndose con las hadas. Esas praderas en las que danzan las hadas, bueno, pues muy a menudo, que son de origen celta por eso en el libro no las menciono evidentemente, pero no me dedico mucho a ellas y ya tendrán cabida en otro libro. Claro, pues los elfos se asocian a ellas, de hecho los franceses no tienen la palabra elfo en la Edad Media lo que hacen es llamar elfos a las hadas, con lo cual hay una combinación ahí extraña y curiosa de hadas y elfos, perdón, y todos bailan alrededor de colinas, tanto hadas como elfos y son los lugares donde habitan y cuando la gente es raptada en medio de estos bailes va a parar al mundo de los elfos, que es una especie de mundo subterráneo pero tampoco son las crutas y las cuevas, porque aparecen como un mundo muy rico donde todo está lleno de oro y de plata, lavajillas de metales dorados y plateados hay unas ricas telas, etc. Es decir, es una especie de mundo paralelo, donde todo es mucho más bonito y el tiempo corre de otra manera, incluso más despacio. Buenos días, saludos. Llegan desde Argentina, Mariano, Judy, Gisela y Atahualpa, en Entre Ríos hay alguien que te escucha desde Kentucky, en Ohio, dice que es médico, militar y vive cerca de la base de Ray Patterson, en Ohio, y nos manda bendiciones Hay una serie de criaturas del folclore, tanto germano como eslavo, celta o latino muy similares entre sí Son heraldos de la muerte Verlos, oírlos o percibirlos de alguna manera suele ser un presagio de un peligro o de una muerte inminente Una de estas criaturas recibe el nombre de Drauger Los Drauger Criaturas pertenecientes a la mitología nórdica son una especie de heno muerto de aquella cultura Su nombre Drauger proviene del nórdico antiguo que quiere decir fantasma También eran conocidos como Apterganger que quiere decir el que camina de nuevo Aparecen en la mitología del norte de Europa retratados como cuerpos reanimados de guerreros vikingos Los cuales tras su muerte protegían las riquezas con los que habían sido enterrados en sus ritos funerarios A los Drauger se les atribuía una fuerza monstruosa la capacidad de aumentar su tamaño y su peso a voluntad y un hedor nauseabundo a autrefacción que los acompañaba donde fueran Un Drauger puede tener conciencia sobre quien fue en vida pero también existían aquellos que no tenían recuerdos y eran solo un cascarón de pura maldad ciega Dependiendo de su nivel de conciencia sobre su identidad anterior se dedicaban solo a proteger riqueza de sus túmulos o a atormentar a las personas que los dañaron en vida Heraldos de la muerte Conozcamos algunos más Supongo, veo que igual que hay un montón de espíritus y seres mitológicos en la vida hay también en la muerte como era el Drauger Draugar ¿Se dice de las dos maneras? Drauger es el plural sería un Drau en singular Drau, un muerto que camina Y bueno, pues es curioso porque los antiguos germánicos no tenían el concepto de alma tal como lo tenían los cristianos De hecho, la palabra soul cuando entró allí era algo extraño Los nórdicos, como otras culturas como los en Mesoamérica, por ejemplo creían como en varias almas como en diferentes componentes igual que los egipcios, ¿no? Diferentes componentes psíquicos dentro de la parte espiritual del ser humano que además eran proyectables fuera una cosa muy curiosa Bueno, pues más que creer en fantasmas en espectros es decir, en sombras que van y vienen que eso generalmente son proyecciones de vivos de hechiceros vivos o de gente que en el sueño se proyecta que es un algo muy curioso los Draug no son fantasmas son muertos que vuelven a caminar con cuerpo y todo y además las descripciones son terribles o sea, dan mucho miedo dan mucho más miedo que los vampiros eslavos y se parecen muchísimo es muy curioso como estos personajes en el extremo norte se parecen tanto y se les da el mismo tipo de fin para acabar con ellos como en Rumanía fíjate que es muy curioso hay dos tipos de bueno, en realidad tres el muerto anodino que no hace nada se está quieto y no pasa nada el buen muerto que son los héroes la gente que ha hecho algo por su pueblo y que curiosamente en muchas creencias en muchos lugares en Escandinavia se pensaba que acababan convirtiéndose en elfos y se les rendía culto en sus túmulos y aquellos que son malos violentos insociables avaros pues esos igual que ocurre también entre los eslavos se convierten en estos draug en muertos que que caminan bueno que caminan o no porque hay unos una especie de ellos que son los hubui que son los que permanecen en el túmulo a estos se les puede son avariciosos codiciosos y extremadamente violentos y aferrados a sus riquezas generalmente ya que están en un túmulo es que son gente importante gente que 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 pues vikingos reyes que tenían mucho mucho poder mucho dinero y fueron enterrados con ellos y están vigilantes ahí en sus tronos a veces de pie hay algunas descripciones absolutamente espantosas de como algún vikingo vivo pues le dicen ahí hay un túmulo en el que está enterrado un rey con muchas riquezas o un noble que fue enterrado con muchas riquezas y el vikingo pues allá que te va a él a hacer un agujero arriba del túmulo se baja abajo con una soga y se encuentra con un difunto pues sentado en su en su trono pues rodeado de sus riquezas entonces generalmente hay una lucha espantosa con esa criatura con ese ser en la que generalmente algo favorece al al vikingo vivo por decirlo así para acabar con el vikingo muerto que generalmente fíjate que curioso se le corta la cabeza y se le pone entre las rodillas cosa que se suele hacer también entre los eslavos y de hecho hay muchas muchos enterramientos también en muchos diferentes sitios de Europa donde se hace eso y se supone que han sido tratados post-mortem como vampiros se les quema y se les clava una estaca en algunos casos hay una hay una una historia curiosísima que a mí me encanta que está reflejada en varias partes en una saga y también en la gesta de anorum de saxo gramático este hombre reflejó algo que habría ocurrido en los siglos 5 o 6 que es la época de las grandes migraciones cuando godos y demás iban de un lado para otro por Europa montando montando una buena y acabando con el imperio romano así que tiene tiene su antigüedad bueno pues había un un par de de hermanos de sangre estos era una institución muy común entre los germanos hacer un hermanamiento de sangre se llamaban asbin y asmun y y llegaron a un pacto si uno moría el otro le seguiría la tumba esto era también fíjate algo corriente el otro sería enterrado vivo con él en el túmulo bueno pues el que le tocó morir se llamaba asbin y asmun pues cumplió su promesa allí dejaron a asbin con su caballo y su perro y a asmun sentado allí junto a su camarada le escurrieron con su túmulo cerraron la tumba y bueno pues resulta que por la noche el muerto se levanta y comienza a devorar a su perro y a su caballo se los come vivos el otro compañero pues se queda mirando aquello que evidentemente atemorizado diciendo este ya no es mi compañero de toda la vida no es mi amigo del alma porque de hecho después de acabar con el caballo con el perro se tira hacia él se va hacia él y bueno se enfrasca en una lucha terrible con su compañero de armas el muerto le arranca al vivo una oreja de un mordisco al final el vivo consigue acabar con él cuenta saxogramático que salió por fin del túmulo cuando pasaban por allí las tropas de un rey después de muchos años de que hubieran sido enterrados y él tiene el tiempo el vivo tiene el tiempo de contar su historia de que es lo que es lo que le ha pasado ahí abajo y cae ya fulminado muerto en medio de las tropas que escuchan esa curiosísima historia por cierto se le quema como lo que hace para acabar con su compañero muerto es quemarlo o en otra versión le corta la cabeza y que crees que hace le clava una estaca vamos a tener que estar contigo un montón de tiempo hay alguien que dice hablando de mitología nórdica no nombras a Finlandia igualmente es muy interesante nos escucha desde Helsinki no la nombro pero en el libro sí por supuesto vale muy brevemente vamos a tener que volver a hacer 14 programas más contigo de espíritus porque y te quedas un ratito después de las 3 para hablar de otros seres de luz si te parece claro porque se les asocian a la muerte o porque cuando aparecían o los veía había que ponerse a temblar tienen similitud con la santa compañía que andaba por aquí por Galicia y por nuestras tierras hay un mito muy curioso que es bueno es pan europeo más que germánico que es la cacería salvaje en esta cacería salvaje Odín en los tiempos más paganos se creía que Odín salía con toda su hueste de Asgard es decir con los Eineriar que son los muertos que han caído en combate y que las valquirias se los han llevado con él con perros infernales y sobre todo en invierno y cuando hacía un viento espantoso y unas tormentas increíbles ahí iba ese tropel fantasmal y espectral recorriendo los bosques llega la cristianización y Odín es demonizado y entonces se la acaba convirtiendo en una especie de pecador que no iba los domingos a misa porque se iba a cazar entonces cuando se le condenaba a vagar eternamente por ahí con esos perros salvajes del infierno y vagando por ahí todavía se riza más el rizo y se acaba convirtiendo en una procesión de almas y la santa compañía entronca directamente efectivamente con este mito que podemos encontrar prácticamente en toda Europa no solamente entre los germanos también entre los eslavos y en toda Europa vaya queda un minutito ahí damas negras también caballos guías muertos y perros en toda esa mitología claro 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 pero fíjate que curioso los hay primero algunos que son precursores de la muerte está el caballo de gel el caballo de la muerte que cabalga sobre tres patas que tiene un aspecto espantoso y que si lo ves échate a correr o en algunos casos vas listo al cabo del año la hemos liado perros también de la muerte perros de las iglesias y caballos de las iglesias fíjate que curioso se pensaba que el primer muerto en un cementerio perdón hacía de guía tenía que guardar el cementerio y hacía de guía para los que le iban siguiendo después bueno pues para poder dejar que él se pudiera ir al cielo también lo que se hacía era sacrificar un animal y ese animal era el que su espíritu se convertía en el guardián del cementerio entonces hay perros del cementerio caballos del cementerio a veces cerdos del cementerio que aparecían en las aldeas anunciando muerte bueno una gran cantidad de personajes asociados precisamente con eso con la muerte esa musiquita dice que casi tenemos que terminar te mandan saludos de tánger nos saludan también aquí desde San Diego California Nicaragua un nicaragüense también en California mucha gente te está escuchando también en España y te mandan saludos y se alegra un abrazo fuertísimo de que estés en el espacio en blanco así con esa fuerza y esa claridad que yo me podía marchar y haces el programa vamos a terminar esta primera hora llegan nuestros compañeros Lucía Zujeros y José Luis Aragón a traer las noticias de las tres en este mundo convulso que estamos las dos en las Islas Canarias quedan muchos temas tensos esperando estaremos un ratito más con Javier Arries y luego os vamos a contar una extraña historia de un avión y hablar de quizá el mayor peligro que tenemos con toda una personalidad hablando del cambio climático y algunos de los aspectos que rodean a este asunto Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram son nuestras redes sociales ahí estamos por si queréis seguir participando con nosotros enseguida volvemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video Gracias.